Nos ubicamos en el Centro de Salud, siempre tratando de darle cobertura e importancia a las obras y proyectos que se generan en este sector. En esta ocasión me encuentro con la profesora Teresa Carrasco, la cual formó un grupo parecido al de la Sala COVID y se están construyendo un cubículo, una ampliación acá en este sector de Sala COVID, en el Centro de Salud. Profesor, explíquenos la ampliación de este cubículo por parte suya y un grupo de buenos o lanchitos. Vimos un punto donde los médicos de aquí, de Sala COVID, del Centro de Salud necesitaban más espacio, logramos con personas de buen corazón, hemos tocado varias y nos donaron para el SIM, para hacer el PIS, eso del área que está a la par y ahora estamos tratando de terminar el otro cubículo, que no es la gran cosa, no es su... pero para mí, cuando se hacen las cosas con amor, valen oro. Y Che Pecano y yo hemos andado moviendo personas para que nos apoyen. A su momento vamos a dar la lista de las personas que nos ayudaron, pero no queremos equivocarnos, no queremos faltar el nombre de las personas y le damos gracias a Dios, ahorita estamos recaudando para el que tenga buena fe para pagarle las manos de obra. Ahora, profe, sin duda alguna que es un proyecto bonito, ambicioso y que viene a reunir más condiciones. Entonces, hay que decirle a la población que puede hacer sus aportaciones, que ustedes igual que la otra área que se hizo en el hospital, pues también van a dar un informe, se está trabajando contra apariencia porque ustedes son personas que todo el mundo los conoce con Lanchito. Claro que sí, yo estoy muy feliz, ¿verdad?, por lo que hicieron con el hospital. Yo amo el hospital, tengo de estar trabajando con el hospital directamente con donaciones hace 10, 12 años y yo le agradezco a Dios que me ha abusado de intermediaria. No estuve en Salacobi, pero sí felicito al grupo porque fue algo maravilloso y está fuera de serie. Sí, ¿verdad? Y esto es algo pequeño, pero muy significativo y muy agradecido a los médicos también. Y sí le quiero pedir a la comunidad, necesitamos recaudar 12.500 para la mano de obra. Tenemos una parte que los médicos nos han ayudado, los de aquí, y el que quiera apoyarnos, que estamos a la orden para recibir esa ayuda. Este cubículo, profe, que se está haciendo y que ustedes necesitan recaudar la mano de obra porque solo tienen los materiales, ¿para qué va a ser utilizado? Para ellos mismos, es una ampliación, o sea, solo tienen dos cubículos y en dos cubículos no pueden trabajar cuatro médicos, entonces se turnan y decidimos hacer uno extra para que tengan más movilización. Ahora faltaría uno porque si hay cuatro médicos debería haber cuatro cubículos. Pero se turnan, se turnan, entonces yo pienso que Dios es bueno, nos ha traído hasta aquí y la bendición ha sido grande. Darío Valle, Armando Montoya, Canal 23.